¡Hola, hola! Muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Lynette Mielez y hoy me voy a poner mi aceitito de Davana que tanto me gusta. ¿Ya han probado este aceite? Huele divino. Y estoy segura que a ti te puede oler súper distinto que a mí, eso no cabe duda, pero me encanta Davana. Y simplemente se me antojó así como que algo frutal, algo que huele bien rico, algo que me quisiera comer. ¿Será que tengo hambre? Ay, qué rico. Oigan, pues estoy aquí para platicarles algo muy padre. Este es un tema que mucha gente nos gusta, que es un buen descanso, un buen dormir. Mucha gente dice, no, yo no necesito aceites para dormir porque yo duermo súper bien, no tengo problemas para dormir. Y está bien, está bien, que tú no tengas problemas para dormir, está súper bien. Pero cuando usas aceites esenciales para descansar mejor, sientes una gran diferencia. Tienes un descanso profundo que en la mañana te sientes con muchísima más energía. Te invito a que si no has probado los aceites esenciales, lo hagas y de esta manera puedas descansar mucho mejor. Se los juro que descansa el cuerpo y descansa la mente. Te levantas con mucho más ánimo en la mañana, con mucha más energía, con muchas más ganas. Así es que si no has probado los aceites, pruébalos. Pero ojo, yo estoy hablando de los aceites esenciales de Young Living porque yo en lo personal me tocó probar un difusor y unos aceites que había comprado mi esposo en el Best Buy. Ni al caso en el Best Buy, pero ahí lo compró. Y era un aceite de lavanda y era un aceite así, ¿no? Gigante de lavanda. Y yo, ¡ay, qué curado! ¡Qué bien grande el aceite, ¿no? Fue antes de que yo conociera Young Living, por supuesto. Y yo le ponía un montón de gotas al difusor y pues nada, yo no sentía nada. Yo decía, bueno, lo ponía porque salía el vapor y pues bueno, se veía bonito. Pero en realidad no nos estaba sirviendo de nada. Cuando compro los aceites esenciales de Young Living, pongo mi difusor y empezamos a disfrutar de los beneficios. Digo yo, ¡guau! O sea, la primera noche me di cuenta, ¡guau! O sea, la primera noche dije, ¡guau! Esto sí es descansar. Descansé tan a gusto que dije, ¡guau! Otra vez. Miren, este es un difusor que se llama Doodrop de Young Living, que pues si tú ya lo tienes, aquí está, le levantas este conito, luego aquí tiene otro conito y aquí tiene un botoncito rojo. Tú le vas a poner agua hasta el botoncito rojo y le vas a poner unas gotitas de aceite esencial. Si tú vas empezando con tus aceites, ponle una, dos, tres gotitas y ya después tú decides. Siempre le puedes agregar más, pero ya no se las puedes quitar. Entonces es importante que empieces siempre de poquito a más. Le llenas de agua, lo conectas a la luz obviamente y listo, es todo lo que vas a hacer. O sea, lo conectas, estos, los difusores. Yo también hablo solamente de los de Young Living porque me tocó probar de Amazon, me tocó probar del TJ Maxx porque ella no entendía que los difusores de Young Living eran los mejores. Entonces, bueno, tuve que probar para saber que era cierto y poderles recomendar y poderles decir que los de Young Living son los mejores. Este es el difusor Desert Mist, este es el difusor Doodrop y bueno, cuando le pones el agua y los aceites, le pones el conito encima, le pones el otro y lo prendes del botón. Hay unos que tienen dos botones, uno es para las luces, otro es para encender el difusor y listo, es todo. Bueno, hay mucha gente que me dice, oye, pero es que yo lo puse y no, pues yo tengo problemas para dormir y nunca duermo bien y no sé qué y pues no, no me funcionó. Calma, tranquilos, hay que usarlos también, hay que ser constantes. Los aceites para mí pudieran ser mágicos, pero no es magia. Ellos tienen su proceso y tú dependiendo cómo estés, en qué momento, en qué situación estés, entonces vas a irte adaptando poco a poco a los aceites. Yo te traigo hoy 15 aceites esenciales que tú puedes utilizar para dormir mejor, para descansar mejor, lo puedes usar para ti, lo puedes usar para tus hijos, lo puedes usar para quien tú quieras. Recuerden, una o dos gotitas, si vas empezando, si ya te gusta, pues le puedes poner dos, tres. Si tú ya tienes rato usando los aceites esenciales y sientes que ya no los hueles, no es que no los huelas, es que como todo nuestro cuerpo se acostumbra a lo que estamos oliendo a cada rato, entonces quiere decir que ya no lo estás sintiendo tú y de igual manera porque ya te acostumbraste a ese olor. Cuando a mí me pasa eso, lo que yo hago es que mezclo aceites, entonces le pongo otro aceitito que no he usado últimamente para entonces que brinque ese olor que me encanta porque la verdad es que me fascina estar oliendo los aceites esenciales. Entonces, como les digo, cuando yo usé otro aceite de otra marca, cuando yo usé otros difusores de otras marcas, no, no sentía nada. Entonces, si tú estás en esa situación de que no sientes nada y que compraste unos aceites en la tienda, bueno, déjame decirte que no son tan puros como Young Living. Así es que ve otros de mis videos para que puedas ver un poquito más información al respecto. Mientras, te voy a platicar 15 aceites o mezclas de aceites que puedes utilizar en tu difusor para dormir y descansar mejor. Recuerda, si tú ya lo usaste una noche y dices, no, no, a mí no me sirvió, bueno, pues ponle otra gotita más y sigue probando. Yo les digo, mínimo 15 noches para que tú te des cuenta de cómo te están sirviendo los aceites. Yo en lo personal me di cuenta en la primera noche y casi, casi, casi puedo decir que todos mis miembros también se dan cuenta en la primera noche que ponen el difusor. Así es que si tú no tienes tu difusor de Young Living, compra tu difusor de Young Living. Aquí están mis datos en la cajita de información por si quieres ser parte de mi organización, ser miembro mío e inscribirte conmigo en el país que estés. Así es que bueno, vamos a empezar y les voy a platicar de todos los aceites que podamos usar en el difusor para dormir mejor, para descansar, para relajarnos y para recuperarnos porque podemos estar cansados en el día. Así es que bueno, vamos a empezar. Incienso. Incienso es uno de los aceites que, uff, delicioso en el difusor. Incienso sagrado es otro. Así es que aquí ya llevamos dos aceites. Bergamot, bergamota, lavanda. Estos son otros aceites. A mí en lo personal estos combinados me encantan. Ahorita vamos a hablar un poquito de las combinaciones o qué combinaciones podamos hacer con cuál o cómo la ven, ¿ok? Vamos con vetiver, que este es un aceite súper espeso. Me fascina su olor. A mí en lo personal me encanta su olor. Es como una tierra mojada. Que es más, lo tengo que oler porque me fascina. Me encanta vetiver. Ay no, me fascina. Y me encanta también ponerlo con lavanda. Otro aceite que nos ayuda a un buen descanso es mandarina o tangerine, que es en inglés, mandarina. Estress away, por supuesto que estress away. Estress away con lavanda, uff, una combinación deliciosa. Cedro. Naranja. Naranja es un aceite que nos ayuda a descansar mejor. Manzanilla romana. Este no está en México, pero si tú tienes cuenta en México, tú puedes pedir en Estados Unidos. Contacta a la persona con la que te inscribiste y esa persona te puede guiar para tener tus aceites que hay en Estados Unidos. Me encanta. Huele bien rico. Dreamcatcher. Dreamcatcher. También es una delicia. Es uno de mis favoritos también. Lo tengo allá arriba en mi cuarto también. Gentlebaby. Este es un aceite que yo empecé a usar en cuanto nació mi bebé y me di cuenta que no era nada más para los bebés, sino que también nos ayuda a descansar mejor a nosotros. Peace and Calming, por supuesto. Uno de mis grandes, grandes favoritos. Y no nada más para dormir, para todo el día, para toda la familia, definitivamente. Este es una mezcla de aceites esenciales que se llama Harmony, como armonía. Y este, los aceites que contiene también te ayudan a descansar y a un buen dormir. Bueno, pues estos son 15 aceites. Ahora, tú puedes mezclar lo que más te guste. Yo te voy a dar unas opciones. Cedro con lavanda, delicioso. Lavanda con bergamot, delicioso. Es que la lavanda todo le queda. Lavanda con stress away, delicioso. Lavanda con incienso. Incluso podemos combinar hasta tres. A mí en lo personal me gusta. Si estamos hablando de un aceite sencillo, un aceite sencillo quiere decir que es lavanda, que nada más contiene un aceite. O por ejemplo, Harmony, que este pues no hay una planta de Harmony. Entonces, Harmony quiere decir que es una mezcla de aceites esenciales. Si es una mezcla, solamente me gusta combinarlo con un aceite sencillo. Entonces, Harmony con lavanda, por ejemplo. Pero si son aceites sencillos como lavanda, incienso, puedo mezclar lavanda, incienso, cedro, por ejemplo, para dormir mejor, para descansar mejor. Ahora, tú puedes ir probando como tú quieras. Las mezclas que tú quieras. Yo, por ejemplo, si fuera nueva pondría dos gotas de bergamota, dos gotas de lavanda, por ejemplo. O dos gotas de stress away, dos gotas de lavanda. Dreamcatcher puedes combinarlo con lavanda o con incienso. Dreamcatcher es una mezcla también de aceites esenciales. Gentle Baby también es una mezcla de aceites esenciales. Lo pondría solito o con lavanda. Como les digo, tú puedes jugar con estos aceites. Tú puedes jugar. Piss and Calming con lavanda. Huele delicioso. Piss and Calming ya trae mandarina. Entonces, le puedes poner otro punch de mandarina y huele delicioso. Betiber. A mí me gusta mucho betiber con lavanda. Incienso sagrado me gusta mucho también con naranja o mandarina. Cedro con lavanda, ya les dije, o con bergamot también. Este es incienso, cedro y también con bergamota y cedro. Entonces, bueno, como verán, pueden hacer las combinaciones que ustedes quieran para un buen descanso. Ahora, ¿las puedes usar durante el día? Sí, sí las puedes usar durante el día. No es que las vayas a poner y te vayas a botar ahí de que ya no aguantas el sueño. No, para nada. Relájate. Las puedes usar simplemente para estar más tranquilos y para que todos estemos respirando cosas sanas y que podamos tener un buen dormir en las noches. Yo trato de, en las tardes, ya empezar con lavanda, piss and calming, incienso, naranja. Estos aceites me gusta a mí ponerlos mucho en el difusor en la tarde, en el área común donde estemos toda la familia. ¿Por qué? Porque eso mantiene también un ambiente libre de estrés. Y eso a mí me gusta mucho, que estemos todos tranquilos, que nadie se ponga de genio, mucho menos antes de la cena y que el baño y que todo. Entonces, a mí me encanta poner estos aceites. Espero que te sirvan. Tienes que ser constante con tus aceites esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que los uses todos los días para sentirte mejor y que veas y que notes un cambio. Solamente tú puedes decidir en tu vida y en notar cambios en ti. Yo te invito a que uses cualquiera de estos aceites y sé que te va a funcionar muy bien, pero asegúrate que sean los de Young Living y en el difusor de Young Living. Y si tú tienes otros difusores y otros aceites y no te han funcionado, pues ya sabes por qué. Porque yo también lo pasé y yo también lo viví. Así es que ahora, sea a donde sea que yo vaya, de hecho el fin de semana vamos a salir de viaje. Yo voy a salir con mi difusor. Por supuesto, yo no vivo sin él. Así es que bueno, te invito a que los uses tú también y que duerman mejor, descansen mejor y por consecuencia tener siempre un mejor día al día siguiente. Les mando muchos besos, que les sirve esta información, la usen y déjenme en los comentarios si les gustó. Les mando un beso muy grande, que estén súper súper bien. Bye, bye.